¡Vamos! Para que todos lo gocen con este ritmo bonito A bailar la quebradita con el ritmo del gallito Para que todos lo gocen con este ritmo bonito A bailar la quebradita con el ritmo del gallito Para que todos lo gocen con este ritmo bonito A bailar la quebradita con el ritmo del gallito A bailar la quebradita con el ritmo